Que un puente o un edificio recupere su forma después de un terremoto. Esto es lo que permite este nuevo sistema ideado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la Universitat Politècnica de València. Cuando tenemos un terremoto estamos acostumbrados a la imagen de ver edificios que se quedan girados, mientras que con esta solución lo que hace es que permanecerán en su posición original. Eso también hace que luego el tema de también reducir el daño es que los costes y las reparaciones son mucho más sencillas y por tanto también reduce el coste que tendríamos de mantenimiento y de reparación y en definitiva el coste que tendría la estructura a lo largo de su ciclo de vida. Patentado por la UPV, este dispositivo mezcla aleaciones con memoria de forma y hormigones especiales de muy altas prestaciones. Esta invención se compone de dos materiales novedosos. Uno son las aleaciones con memoria de forma denominadas SMA por sus siglas en inglés y otro es un hormigón especial de altas prestaciones que por sus siglas en inglés también se llama VHPC. Este invento permite que las estructuras recuperen su forma tras un evento sísmico debido a la superelasticidad del SMA. Las altas deformaciones a las que está sometido el SMA serían imposibles de conseguir si el hormigón que lo envuelve no fuera capaz de acompañarle en estas altas deformaciones. El hormigón convencional no puede hacerlo, sin embargo el VHPC que he comentado anteriormente sí es capaz. Es un hormigón muy flexible que resiste cuatro veces más en media que el hormigón convencional. Destaca también por su fácil instalación y no necesita de un espacio adicional como otros sistemas de protección frente a terremotos. La principal novedad es que, al contrario que otros sistemas estructurales contra terremotos, es que no necesitamos insertar ningún elemento nuevo, sino que tenemos un sistema que se inserta directamente dentro de la estructura y no requiere ninguna necesidad de mantenimiento posterior. Sobre su ubicación, se colocaría en zonas estratégicas en el interior de la estructura. Se instala, en el caso de puentes, en las pilas, es decir, en los soportes, que son las zonas que van a ser susceptibles de producirse daño, tanto en la base como en la parte superior, que es el entronque con el tablero. Y en las edificaciones serían también los soportes de primera planta, en lo mismo, tanto en la base como en la parte superior de los soportes, y en las uniones de las vigas con los soportes. El dispositivo está especialmente ideado para puentes, hospitales, centrales eléctricas, edificios institucionales y cualquier otra construcción, que por su importancia en caso de emergencia, requieren de una mayor protección.